El FC Barcelona se ha impuesto por 0-8 en un paseo militar, el partido que ha disputado en el estadio municipal de Riazor ante el Deportivo de la Coruña. Un partido que se acabó prácticamente con el 0-2 porque hasta ese momento había tenido un par de ocasiones el conjunto gallego. Un deporte que adelantó demasiado la defensa y le dio muchas oportunidades sobre todo a Messi para que filtrara balones. La estrella, sin embargo, del partido ha sido Suárez que ha marcado cuatro de los tantos, la mitad del conjunto azulgrana. Ya ganaba 0-2 con dos goles de Suárez al descanso el FC Barcelona y en el segundo tiempo, con la impotencia del Deportivo en frente, fueron llegando más tantos hasta sumar cuatro en el total el uruguayo y hacer un gol Iván Rakitic, Leo Messi, Neymar y Mar Bartra. Quizás en la mejor jugada del partido, el central del Barça que volvía a disputar un encuentro. No tenía historia al final del choque, el Barça va a seguir líder, va a seguir pendiente de los resultados de sus rivales en la pelea por la Liga. Y como decía, cuatro de Suárez, el mejor en el remate, el mejor sobre el rectángulo del juego con la pelota a los pies, Leo Messi, que se dio un festín de pases de gol ante el conjunto de Víctor Sánchez de Lamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!